al ponerse troteado sale de eeuu sale para acá cuando llega aquí aquí lo que se topa con un caso viejo que tiene tú sabes que te amarra migración a lo amarran fue ayer nueva york lo mandan para acá deportado cuando llega aquí tú sabes llega al palacio en el palacio un psicópata pero hoy a donde uno le llega cuando la gente un psicópata la capacidad mental que tiene es que él hablaba y secreteado para tú irlo hablando en un problema y cuando te hablas secreteado lo que hablaba era cosas como con base con fundamento como que él decía él él decía esto y esto él mantenía su palabra y nadie se lo imaginaba porque el tipo todo el tiempo todo esto tranquilo sin un ladito él era manso humilde humilde no primero va a decir que él era el último yo no lo humilde chacho ese hombre le dio una guerra a carlos gollar allá adentro en las 5 y 6 carlos gollar el jefe de los kings y el jefe de los sangres hay más kings que sangre en ese tiempo porque los sangres estaban acabado de fundarse ya lo que estaba fundado cuando se entre llegó amarrado le salió un caso cuando llegó de por arranqueado arranqueado bueno mi gente bienvenido aquí una vez más que aquí estive como siempre dándole la gracia a dios también a ustedes mi gente hoy estamos activo aquí como siempre con edual gómez hoy venimos con la historia de siempre mi gente el creador de la nación de los sangres aquí en este de mi gente así que presten atención que es uno de ellos rompe con eso que lo que te ve cómo te va cómo te sientes como que se dice la vuelta que se te olvidaron ya como que te olvidaron yo te voy a ver si tu te recuerda porque recordaste claro no porque aquellos a los dos mil públicos siempre hay que me te man obligado por eso la gente que tienen a uno para la gente vamos a hacer este contenido porque fue todo un suscriptor no lo pidió un comentario de un público me habló de fernandito montedeo cariel filtre que este fue el creador de la de los sangres latinos en las 5 y 6 en el 1998 creo los sangres latinos en la cárcel en la cárcel vaya cuando es claro entonces vamos a poner atención a esta entrevista como la pidieron usted la vamos a dar aquí se van a cuidan ustedes que nosotros la vamos guille mucho la hay mucho la hay en esta que queremos mucho mucho light light y yo oye como la vuelta guille el tipo fernandito montedeo cari al fin 3 es del toro de ahí de villamella el tipo tiene una banda bacana en villamella o sale del país y en estados unidos ahí matan un hermano la mamá de media tú sabes de ser también se puso bruta o sea la familia de yo entero son jodones se ponen bruto y todo por un hermano que matan el de nueva york era ya nueva york se pone loco porque él era él era como un ídolo para el mano él quería mucho el medio loco al ponerse troteado sale de eeuu sale para acá cuando llega aquí aquí lo que se topa con un caso viejo que tiene tú sabes que te amarra migración a lo amarran fue ayer nueva york lo mandan para acá deportado cuando llega aquí tú sabes llega al palacio en el palacio y ojo fin 3 el quemado o ya tú sabes porque estaba quemado entero el maldito también y todo pero en esa que más que se entero porque aprendió todo el mundo en candela aquí en un cambio de arroba nueva york un psicópata el mundo por ciento el mundo de un blog policía bonito el mundo un desorden un piscicorre en vez del tipo un psicópata porque nadie sabía que los psicópata pero hoy a donde uno le llega cuando una gente un psicópata la capacidad mental que tiene es que él hablaba y secretario para tú y lo hablando en un problema y cuando te hablas secretario lo que hablaba era cosas como con base con fundamento como que él decía él decía esto y esto él mantenía su palabra y nadie se lo imaginaba porque el tipo todo el tiempo todo esto tranquilito sin un ladito él era más humilde humilde no primero va a decir que él era el último y yo no lo humilde chacho siempre le di una guerra a carlos gollal allá adentro en las 5 y 6 carlos gollal el jefe de los kings y el jefe de los sangres hay más kings que sangre en ese tiempo porque los sangres estaban acabados de fundarse ya los kings estaban fundados tiempo que fue el fin 3 que los cuando se entre llegó amarrado le salió un caso cuando llegó deportado le salió un caso lo mandan palabras de la derecha allá allá no topamos todito para parar no hay en guaricano junto todito en la matemango guaricano en la matemango en la zona el menor un desorden oye que pase llega la victoria funda los sangres chocó los 27 mañingüé mata caballo y eduardo gómez de ahí se recuerdan todo el guandulero que se recortó de mito el de domina que se recortó de mata caballo toda la gente el 27 se recortan de chocó los de mañingüé y toda la gente villamella de por ahí que se recortan de delfín 3 entonces qué pasa los guález ya no están recortados también desde un guález ya no le dicen ley vi que también tiene entrevistas oye entonces la gente villa duarte se recortan de uno que dice en el fiber de villa duarte que era un psicópata también no entiende por eso representante son representantes de su barrio entre los tigres para ahí la vaina se da algevia más se hace una una masa fuerte de hombre pero ya tú sabes el tipo está juramentando 20 pero con sus reglas porque el tipo enredado el fintre enredado y él sin hablar ni de nena yo fui el primer el primer hombre escribió la norma él meditaba la norma se verla él me la dictaba se porque la tenía en la cabeza cosas que no lo hace todo el mundo tenía la norma en la cabeza y no le va dictando yo lo escribiendo pero escribiendo entonces yo fui el primer hombre que pudo ser normalita por haber escrito la norma sé que él me iba dando a diario yo ya 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 yo sacaba conclusión y sabía de qué manera se crea una norma y los estatutos para formar una norma para crear una norma pues aparte de eso me fui desenvolviendo siendo secretario general por el fintre secretario secretario general por el fintre me voy me voy envolviendo oye me voy envolviendo y le voy llegando a cómo quitar un cargo y cómo poner un cargo qué papel desempeña cualquier un cargo qué papel tú puedes con que con qué tipo de de falta de la norma así que con que tú le falta la norma de una manera y de la manera que tiene falta de esa norma es para quitar un cargo que tú tengas para bajar desde rango tú me entiendes entonces yo fui ocurriendo todo eso ya yo era la persona la única persona que tenía el break para quitar y para la posición o sea yo era el único que iba un capítulo y podía y podía juramentarte juramentarte como somos como suprema como primera corona como segunda como tercera como cuarta como supervisor de área como la caja chica el tesorero que me tiene la cuarta posición el guardián yo era que podía hacer eso en el primero ese fue el primero el creador el segundo hecho con los 27 y ahora el primero ahora que con los 27 el primero si el fin 3 se murió si no yo te digo yo te voy a hacer teoría como él murió mañingüe del 27 también compañero de chocoló en el número 4 y en el cuarto qué pasa ahora vengo siendo el segundo lógico desde lo cual ha ido muerto sí oye qué bobo tú el que él está juramentando es derramando una gota de sangre adentro porque se está juramentando y haciendo una misión jodona acelerar para poder llegar hasta el sistema oye como es el fin el fin 3 el fin 3 otra cosa el fin 3 lo trasladan por los problemas porque estaba junto con carlo collar en las 5 y 6 verdad entonces de ahí al ellos semenó y ya está de problemas a la acá lo voy a buscar lo cual era un monstruo carlo collar era un animal gigante peleaba no diga qué manera él se agachaba hasta con 100 hombres carlo collar te dije yo que lo vi con mis ojos trancarse en una celda el solo a pelear con manada de tigres el jefe de los 15 el jefe de los 5 y el jefe de los collares de la banda de los collares de la 8 qué pasa el tipo lo mandan para los pasillos c en la victoria una área que dicen los pasillos c lo mandan para los pasillos c eso es el fin 3 aislado en una celda solo contó y la manada contó y nosotros estamos tranquilos le damos cotorra al alcalde el alcalde coge la cotorra y nos está dejando salir aunque sea los días de visita no está quitando el ya le nosotros no andamos en ya le antes de él abrido la puerta ya no lo tiramos la llave del ya le y salíamos en condillo tú sabes porque al que agarraba afuera de nosotros y no hilaba en otra cerdita que era que no había desenvolvimiento no había o sea no había de nada porque no pasaba nadie por ahí eso no lo ve en un cuartico chiquitico de algún calor de pinga nadie quería que bailarán por eso uno salió en condillo cuando se remota de noche oye a comprar para la palma de las celdas y ajena porque tenemos la llave el candado claro el primer ya ver lo que fueron otros lo hicimos que la pierda la llave se perdió la llave voy a ser completo yo 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 se hace de todo qué pasa mi pana la otra van al fin 3 porque cuando nos di en el break y abrir la puerta otra vez en plena visita eso lo más sagrado que hay en el mundo la visita de lo más sagrado y situación libre la visita no aparece sitio del cuerpo para que te para que te quepan los ramalazos más acelerado que un traje de guardia te ponen a veces mismo color que te ponen verde con verde con verde más con verde olivo de los cuentas es que allá no te van a dar y que diga con un cable con cable de alta tensión de esos grandotes esa goma de camión ellos hacen una correa gigante o algo más de camión no son de que diga 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 cómo se llama lo que lo que le dan a los policías cuando sale una macana 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 no con macana que esa gente dan con palo de guayaba y palo mucho algo le hacen la vaina con una vaina gigante entonces lo que te dan son animales no me voy a parar para que para que para que la cámara quede bien pero con lo que te dan son animales que tienen 12 cuerpos 12 cuerpos del mío y 30 tamaños del tuyo y cuando te la bajan el diabuso los abusadores ella hay un palo allá grandote que como debe de palma no sé qué lo que está como lleno de comején y de hormigas y de abejas hay que te amarran vas a la mano así que está muy rabioso para que se le quita la rabia cuando tú te quitas cuando te quitan de ese palo tú las cinco y seis maría o cinco y seis días maría o y los palos que te dan los golpes que te dan no son chiquitos oye como la vuelta eso era la tortura que tenía en ese tiempo porque ya en estos tiempos ahora mismo la cosa diferente porque en ese tiempo también después que te quitaban de ahí te metían por una carita que le decían la carita caravaggio que no tenga que el hospital la carita caravaggio un demonio una vaina del demonio en el otro día en este tiempo la gente van a un hotel 5 estrellas y manda mi hermano ahora ahora mismo ahora mismo ahora mismo usted ve los cuchillos pero yo lo que hoy es con lo que se andaba ahí adentro la victoria con globo compito la compito la buena con pistola buena tiguerones con su cuarto y su cuarto en pleno motín y con ella en la mano venga acá globo y todo lo vamos a ver aquí aquí oye te voy a decir una cosa hace hace como cinco o seis meses hubo un escasez en el barrio en el barrio miogualegua y un golondulo 8 pitores de un escasez jodona que ni la misma 42 había nada me casé de tu paciente tú no te imaginas a dónde se estaba encontrando la la eléctubo el paciente más barato que en el país entero y que tú lo lavará donde estaba encontrado me tú sabes en la victoria adentro de la cárcel jajaja la maria juana más barata que en la calle mejor que en la calle y mucha bien la calle habiendo hará acaba y de todo y de ahí a día y de ahí a día y de hoy yo tenía la gente que coge para porque sabe que tiene visión o logra y cómo lograba sacar mi hermano cuando tuve entrado para dentro que te revisen no tuviera saliendo no hay nada para ti tú sale tú sale ni tido normal y yo no conozco gente que salen con 300 gramos y medio kilo de allá adentro que van a buscarlo allá adentro oye ahora estoy hablando yo he más bacanería y adentro oye te voy a seguir con el fin 3 el fin 3 lo trabajaban porque cuando él se empaquetó con carlos collard y su banda en plena visita oye ya lo sacan de las 5 y 6 desde que a carlos collard le dijeron que él tiene la puerta abierta los días de visita carlos collard era chimoso porque carlos collard era ganguero pero no era de la banda de los collard es dentro de la guerrilla se la pedra el pesaje y que el reguillado se en el agua cero en la 8 27 27 para allá este lado verdad entonces la gente de aquel lado de la ucala los mexicanos a venir mito era encontrar el enemigo lo collard y esa gente la que tú sabes fuego 90 la salsera eso eso nosotros lo hablamos en el contenido que hicimos con 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 bomberitos recuerda que era el contrario así el mito era ellos empezan guerrillándose con bagazos de china con javilla con combina de repente estaban partiendo la cabeza con peñones creciendo y creciendo se estaban dando machetazos después de los machetes empezando los plomos y ahí fue lo bonito ahí andaban los collares con minius y con us y con arma larga porque los collares tenían los breles de gente se enteran acelerado con alma bacana acelerada pero en la calle no porque cuando yo salgo de la cárcel fernandito montevideo que el fin 3 también sale junto conmigo oye que hubo salimos al mismo tiempo y estaba 20 años y no sé cómo lo resulta no te sé decir cómo porque yo te dije porque estaba preso el segundo estados unidos cuando y revisan está muerto que yo hablo de muerto mi hermano yo no hablo de vivo que lo vivo que hay presos y yo digo lo que yo hacen hoy ahora yo apuntó creando yo no ando al pasito yo no ando al pasito yo ando de ahí con la más acelerada a mí me gusta eso a mí me encanta eso la adrenalina la vaina tranquilo oye llegamos junto a los guandules cuando el fin se empaquetó con carlos collar en plena visita carlos collar llega de las cinco y seis bajas y pie o para abajo porque le dijeron que el fin tenía la puerta abierta que ya le habían abierto la puerta a los sangre todo esto estábamos en la esto está saliendo afuera de carlos collar era chimoso carlos ya le encantaba eso chimerío por eso que te estoy contando lo que lo que hacía cuando él baja de las cinco y seis él baja para los pasillos hay que pasar por lo por lo a después por lo ve llega a los pasillos eso eso en ese tiempo que ahora en estos tiempos hay que dar la vuelta por un túnel por allá y entra por lo por lo efe de una vaina larguísima cuando de lejos se ve la manada porque el tipo es muy grande entonces el carlos collar entonces él se ponía todo todos los colores juntos él se ponía cinco collares y collares juntos del mismo color de la dos pañuelos un negro y un amarillo hay enredado aquí par de pañuelos o sea que se le veía el abejo negro a ellos porque ellos venían todos estos vestidos de amarillo con negros de toda la identificación de ellos igual que nosotros parábamos de rojo todo y con los pañuelos rojos y los collares rojos también porque los de nosotros son rojos y los de ellos son amarillos amarillos con negros otros rojos con verde cuando nosotros de lejos estamos mirando la acción de ellos que vienen con rabia no nos trancamos no nosotros estábamos desarmado todo el mundo al ser día de visita es el único día que abre la puerta no estamos pensando en problemas no queremos crecer en la puerta que vieron la nebula cuando vemos que viene que esa gente haya para acá duro oye cuál era la tuya más bacana nosotros teníamos que era que nosotros teníamos un sargento de armas siempre el sargento de armas todo el tiempo tiene que estar al lado de las almas o engancharse la toa y está cerca de nosotros está cerca de los patrones obligados chacho pero no tuvimos esa gente de allá de lejos el sargento de guardia el sargento de guardia que está en la puerta yo le llegué cuando sale corriendo duro el sargento de armas de nosotros agarra un bulto con todos juntos y se embala para encima de nosotros nos entrega la vaina nos entrega a todos los cuchillos a todos los cuchillos cuchillos bueno porque en ese tiempo los cuchillos eran buenos eran cuchillos de calle no dije cuchillito de que de mesa de que de barra de que barrita de que no no eran cuchillos de calle y medio machete y vayan así muchachos cuando no embalamos durísimo por encima esa gente ellos venían duro ellos venían duro chacho ahí me hicieron a mí más de 10 hoyo ahora pica picas en la cabeza que me daban y paco pisazos de leche carne y de todo el plato distinto ramaleado yo también ha sido aparte de la corte a que me dio la policía también hay mucha ha hecho una policía una golpea de pinga pero por el problema hoy no fue en plena visita vale que eso sagrado de prohibido pero fueron ustedes que lo armaron pero no era que venían eran ellos que venían huyendo presión y que pasó a pelear motorista yo también con un cojo y colita yo también le hice golpea durísimo ellos también en su golpea durísimo esa gente eran abusadores en ese tiempo para la gente se acaban la mierda uno como si no era nada era más fuerte que lo que los blogs no 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 yo estoy hablando de los de los policía de que querían ese tiempo y adentro pero cuál era más fuerte cuál era cuál era más fuerte los blogs como te explico en iniciando en la trayectoria en el inicio en su principio lo que tenía más fuerza qué pasa que lo que dejan de tener fuerza porque lo que no o como te explico lo que son como que se dice son racistas tú me entiendes tienen racismo entonces nosotros los sangre somos liberadores de la raza negra porque la madre de nosotros es la madre de la parte lo blanca entre los liberadores de eeuu ya ok qué pasó después después del pleito no después del pleito fue todo el mundo trasladado todo el mundo movió rápido de titingo todo el mundo movió rápido nos mueven para diferentes cárcel a todo el mundo a mí me mandan para la romana una bacanería en la romana y ahí viene yo seco de la romana una bacanería porque yo nada más comía pescado en la romana mucho pecado con coco mucho de todo mucho mucho cuando le mucho de todo porque la playa está atrás de la calle la playa pero oye cuál es lo malo que hay ahí que la playa está atrás de la cárcel la calle está la de la playa está atrás verdad pero entonces al lado de la playa hay otra playita qué privada verdad pero el nudista hay tanto la mujer en cuero del mundo ahí ahí todo el mundo pueda tener relaciones sexual como le dé su gana y mi mito todo todo eso así todo eso nosotros viendo eso de ahí hay una película que veíamos otro preso no mataba no que pasó entonces al fin te lo mandaron para san pedro en la kosova y ahí se buscó su problema ese otro problema grandísimo le dio un machetazo en una mano le dio un machetazo en el cocote le cortan la cara también si le dieron heavy no que que él era una persona que acaba con él porque él lo quería matar era porque él era líder él era líder número uno él podía mandarse lo que daba su gana entonces mira lo que pasa el que le dio los machetazos a él está preso a 30 años está preso a 20 años pero el tipo le dio los machetazos hoy al otro día al otro día al otro día allá mismo en san pedro el que el que le dio los machetazos los ángeles de cuartizan un hermano sólo se aparecen de cuartizables de cuartizan el papá de cuartizan la mamá de cuartizan porque estamos hablando de gente que hacía ritos satánicos eran psicópatas entonces estamos hablando de que un tigueron le dio al patrón de ellos a un intocable al ídolo de ellos el fin 3 que era el ídolo de él el ídolo de nosotros un problema se buscó ese tipo problema el que le dio se buscó un problema feo feo la troteando y troteando yo hago dos años de cárcel me sueltan para la calle yo no sé qué fue la magia que él hizo si fue que se fugó porque yo digo que fue que se fugó porque la policía no le dio la policía lo mató de una vez y quien lo mató el departamento que lo mató de prófugo o sea yo digo que para mí él estaba fugado él decía que no fue que le dio la libertad pero estaba 20 años estaba por un caso muy grande y él no tenía ni siquiera cinco años preso y está en la calle de repente yo digo que fue fuga y lo mata prófugo atiende que atiende que va a cabería él llega a mi barrio porque llega a mi barrio porque a él le están hablando de mí de que yo tengo una vaina de que guay y de que los capítulos que tienen más fuerza son lo que yo he creado lo que están corriendo con su norma del que tenía la cabeza porque a todos los capítulos que llegaba nos hallaba la cosa bien hecha no era la misma norma si no era que yo por donde pasaba ponía la cosa corre como con la norma por la norma por donde por donde yo pasaba yo dejaba la cosa se hecha por la norma que se tenía que correr por esa norma y entregaba las normas oye mi loco él llegan de mí el primer día que estamos juntos el que hay preso en las cinco esquinas en el destacamento de cinco esquinas agarran una manada eran tanto que agarraron juntos que tuvieron que soltar un coro ahí va a él soltado ocurrir corriendo yo porque porque él no hablaba era calladito tranquilito bien la mano el tipo duró par de días más con nosotros ahí por lo soltando el mismo día estaba viendo que esto estaba cómodo que la norma se le estaban corriendo ahí pero él me dice a mí no yo tengo que seguir robando porque tengo que atender a atender los mientos los lados y darle fuerza a los míos porque me está mandando a buscar a estar si te contamos no toca estar sitio digo no mete mano que yo no puedo quitarme de mi sitio porque si tú tienes una siembra la dejate solo trabajan como los pájaros todo te la van a robar los cuatreros cuando le golego chupiter 27 simón bolívar la cañita el capotillo el 27 de la de chocó lo que pasa es que todo eso era mío ahí adentro voy a poner al minuto pero es que chocó lo nunca estaba en ese chocó lo siempre está en otra cosa sí pero chocó lo no andaba en chocó lo nunca andó en querer hacer correr la nación de que visitando capítulo era incómodo para los de un capítulo porque yo colo era un delincuente tú me entiende que él sabía que no se podía estado poniendo rápidos en la calle que podía perder la vida porque había hecho cosas yo andaba por todos lados yo no yo andaba por todos los lados poniendo lo mío enseñando lo mismo oye cogió por ahí él fue por otro lado que lo matan por aquí si estaba para que ha metido por el tamarindo por otro lado todo esto para mirar entonces en una balacera aquí adentro en el tamarindo a él le dan par de tiros lo metemos en una en una clínica que hay por aquí afuera por allá afuera una vaina que por allá afuera de ahí nosotros vamos lo buscamos pero los palestinos que se lo dieron tiempo que le dio la policía prófugo que anda a través el prófugo prófugo andaba a través porque porque él estaba era fugado él no era de que estaba fugado estaba metido con nosotros ya estaba en guau chupita metido en todos lados yo lo metí por chupita hay porque se consiguió la mujer de la gracia en general chican hay una de cristiana ahora le dan dos tiros lo llevan por ahí a nosotros nos dan la luz nosotros venimos de allá de allá nos damos metido el 27 ese día entonces el 27 venimos en carro y en guaguén de todo el control y paramos aquí donde el interno y no lo llevamos cuando lo llevamos lo tenemos un sitio que lo van a bregar tú me entiendes van a ver si hay que operar o si no los tiros tan tan jodón y el día está malo a clavarlo a una casa clavarlo y le dimos la secuestra ahí está un doctorcito ahí no va a ir así secuestra un doctor se contra un par de gente tú sabes y todo lo que llevan pidiendo nosotros lo iban buscando todo lo que lleva pidiendo lo iban buscando pero el doctor está secuestrado fue de película no porque eso no es nada yo tengo los cuentos de como nosotros hacíamos ritos satánicos que nosotros hacíamos una ronda grandísima todo el mundo metió de gente pica en el medio de gente contra lo pica en el medio en otro con la sangre haciendo lo que era por lo que no me diga tome mira sí porque después no lo ponen amarillo es para tener que quitarle ese ching a eso mira muchacho él no sé qué fue lo que hizo que salió él como que se puso mejor con los medicamentos que él pusiera se puso como mejor y salió para la calle lo matan en estos laditos aquí lo matan porque él volvió para acá a que volvió para acá para que vuelva para acá para esta zona pero aquí volvió para acá si él está viendo que por aquí lo andan buscando por aquí que ya la policía sabe que está por aquí cuando el profigo lo agarró le dio un bala tejido porque él volvió para acá algo algo pasó ahí no sé qué fue lo que dejó no sé qué fue lo que dijo que que diciendo con una persona de poco hablar él no tenía ni que mover una página el estado clavado en un sitio en la materia que es una orden y todo el mundo la cumplía cualquier gente porque siempre estaba rodeado con 500 hombres y él no él no le gustaba hablar ni mandaba viana no daba misiones no daba orden el no nada él no nada en la madresía cualquier intervención hablamos algo me hablen con edad gómez él no sabía decir maná el momento no ha hecho color nunca estaba encima de uno de que yo con lo siempre tú usted tenía su capítulo un ejemplo del 27 y en la quince yo con lo tenía su gente y estaba puesto por otra cosa porque yo colo nada más que verlo lo sé que por lo que yo colo caído la primera casa que hizo un secuatro a la familia barceló completa cuando andaban con perlas joya llamante la segunda vez preso en una joven con el mismo dueño secuestrado con lo que el dueño era que tiene que manejar con la huella del dueño que se manejaba y el dueño la metió derecho para poner atacamente en pleno el plan autopista medio yo colo lo que cae por atrocidad yo colo siempre estaba puesto para lo suyo yo con lo que le gusta era la adrenalina máxima entonces le gustaba porque ya un tipo está tranquilo pero oye qué pasa que él siempre estaba puesto para eso nosotros no nos damos todo el tiempo puesto para la nación entonces el fin 3 terminó el fin 3 lo mataban para acá se murió ahí mi mito el entierro fue el entierro fue más acelerado que el de presidente de la república entonces ya terminamos con fin 3 mi gente ya escucharon la historia la pidieron y se la digo ya y terminó verdad ahí terminó el fin 3 el fin 3 así que mi gente ya ustedes saben aquí tuvimos activo aquí desde el camarín con eduardo gómez mi gente así que mucho like mucho like suscribirse al canal que no están suscritos hay tejido a la campanita y dale like así que mi gente ya ustedes saben como siempre y con dios yo espero que los efectos de esto sea un efecto bacán